Los familiares de la profesora que falleció en un hotel de la ciudad de Huaraz se mostraron satisfechos por la sentencia de 28 años de pena privativa contra el imputado Dennis Guamán Montañez por el juzgado superprovincial de la Corte Superjudicial de Ancash por el delito de feminicidio. El delito de feminicidio, lo que estaba solicitando el Ministerio Público era feminicidio agravado por el tema de un informe del médico legista en el que se determinaba que los hematomas, las huellas en las que presentaba mi hermana o lo que se había encontrado en el cuerpo coincidían con el tema de la agresión sexual, pero el juzgado superprovincial solamente ha determinado el delito de feminicidio sin ningún agravante excepto el de alevosía. Merla Sánchez junto a su madre exigieron a la abogada del imputado que demuestre su denuncia de la presunta agresión que le habrían hecho a la abogada. Ha mencionado en reiteradas ocasiones que nosotros hemos sido perseguidos tratando de agredir la aérea con palos y con piedras delante de los policías, eso es algo ilógico, que nos pruebe eso. Yo ahorita delante de todos ustedes les estoy diciendo en los medios de comunicación que nos pruebe, prueba señora, hay cámaras de seguridad, si dice que hay tecidos que traiga a los policías, pero no puede estar difamándonos de esa manera, nosotros no somos delincuentes. Sánchez Guerrero señaló también que el Ministerio Público debería de sustentar bien su acusación en la apelación que iniciará su abogada del sentenciado. Ella ha mencionado que ha apelado, que no está conforme con la sentencia, entonces lo que nosotros estamos esperando es que el Ministerio Público siga actuando de esta misma manera como lo ha hecho el doctor William Loaiza Pasa, de manera muy imparcial, muy profesional y consiga la ratificación de la condena o en todo caso se amplíe o se modifique el delito a feminicidio agravado. Gracias.